Obviamente, aquí hay luchadores de alto calibre y te voy a enseñar a ti quién es el número uno y que aquí en AAA hay luchadores muy bien preparados de alto calibre y te vas a quedar con la boca abierta, Tejano Junior, porque ni nada, ni nadie va a detener al Mesías y si tú quieres ese campeonato, ven y búscalo, tú tienes reto abierto, aquí está, aquí está el campeonato lo único que estoy esperando es que a AAA me dé el día y la fecha para defender ese campeonato porque yo no te tengo miedo ni a ti ni a nadie y obviamente este mega campeonato es muy grande y tienes que demostrarlo tanto a mí como a todos los fanáticos así que tú ven y búscalo y y y y y y y